...proyecto que se ha trabajado de manera conjunta entre el gobierno de la ciudad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el sector empresarial de nuestro municipio. Esta estrategia de seguridad, como ustedes lo han visto, de emblema empresa monitoreada, es un esfuerzo en el cual las empresas y negocios van a poder coordinarse con el DERI para atender sus reportes y agilizar los tiempos de respuesta. ¿Cómo? A través de la herramienta de la app Alerta Contigo, a través del 911, a través del monitoreo de via chats de WhatsApp, a través, importante, de la vinculación de las cámaras de vigilancia de empresas y negocios con el DERI, como ustedes lo han visto, y por supuesto, con la proximidad efectiva, en la cual los responsables conocen a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de su zona o de su vector, entre otras acciones. Como ustedes pueden observar, sabemos que es una de las principales preocupaciones en general de la población del sector empresarial, la seguridad, la paz y la tranquilidad, tanto en sus empresas, en sus alrededores.